de San Agustín. Nace en Tagaste, hoy Argelia. Recibió una buena formación clásica. Llega a Milán en el año 383 para hacerse cargo de la Cárdena de Petroía. Se convierte y es organizado por San Ambrosio en la noche de Papa en el año 387. Regresa a África y es ordenado un repitro de Nicola. En el año 295 recibió la ordenación de Nicolás. Sobresadió por su gran inteligencia y por su cultura, siendo uno de los grandes hombres de la cultura universal. Profundo pensador y antiólogo, dejó escritas numerosas obras, 113 libros y 218 cartas que se conocen. Entre sus obras más conocidas están sus confesiones, La Ciudad de Dios, El Tratador de la Ciencia, y la actividad, numerosos sermones y comentarios a las Escrituras. Fue un gran predicador de la Palabra de Dios y una de los grandes doctores de la Iglesia universal. Con las mejores posiciones, pongamos de pie para comenzar en la Santa Universidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!